¿Qué es el renacimiento de la cultura? ¿Y es de hacer balance sobre el fin de año? Mira, no me quiero poner a pensar porque me tengo que jubilar dentro de poco. No quiero. No, ya a esta altura. Es tratar de pasarla lo mejor posible y punto. Cuando de alguna manera uno siente que en este tiempo no realizó cosas, siente un fracaso y siente un peso grande y esto va generando de alguna manera un mayor estrés por lo inconcluso y la necesidad de terminar inexorablemente en este tiempo. Fin de año es también el encuentro con las fiestas familiares. Para aquellos que la familia ha logrado navegar bien este año, los encuentros son satisfactorios. Pero las fiestas familiares es también la presencia de los que ya no están o de las fracturas familiares, de los enfrentamientos familiares. Si estuvimos trabajando todo el año, obviamente que estamos más fatigados. Y si además tenemos el peso de que tenemos que concluir todo en este número mágico del 31 de diciembre, que tenemos que terminar todo, obviamente que esto implica la significación básicamente de más cansancio. ¿Y el tema del estrés, cómo le toca? No, no me hago problemas. El cuerpo, la mente, todo, todo, todo. ¿Te está pidiendo vacaciones? Vacaciones 100% y un año sabático. Preocupado más que nada por la situación del país, a ver hacia dónde va dirigido todo esto. Fin de año nos da la ilusión de un renacimiento y en ese sentido es una nueva oportunidad. Pero también tenemos que pensar en lo que tenemos que elaborar de lo que sucedió. Traumático, doloroso o las pérdidas. Y eso nos permite recuperar el proyecto. Recuperemos un proyecto de vida vital y entusiasta, pero emocionalmente también. ¿Y sobre fin de año sos de hacer balances? Lo que pudiste lograr, lo que no. Sí, como de no, sí. ¿Y cómo te ves este año? Perfecta. Ha 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 ha